Ya estoy harto que castiguen a Valentina y yo no quiero que esté castigada. Ya sé, voy a descastigar a Valentina jajajaja. Señorita Valentina gracias por matar al coronel Sanders. Ya es todo ya tu castigo fue removido. Siu, descastigué a Valentina y ya no va a estar castigada. Mira mamá y papá, Madeline me eliminó mi castigo. Madeline como te atreves a descastigar a Valentina. Voy a llamar a tus amigos. Hola Charcy señora y Madeline, descastigo a nuestra hija por favor castígalo. Valentina vete a tu cuarto y vas a estar castigada por 999 años. Madeline como te atreves a descastigar a Valentina y vas a estar castigado 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 por 78 semanas. Vete a tu cuarto ahora hijo de puta antes de que tenemos unos chingadazos. Guau 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 guau.